Uno llegaría a pensar que hazañas como mover un edificio con todo y personas dentro, sin dañarlo, son propias de un héroe de acción, de un personaje ficticio. Sin embargo, a veces no son necesarios los superpoderes, sino un poco de inteligencia y creatividad, y justo es de lo que trata la historia de hoy. Una de esas historias que si no hubiera pruebas, definitivamente no creeríamos. Dicen que como el ingenio del mexicano, no hay dos, pero Jorge Matute Remus llevó este dicho al siguiente nivel. Esta es su historia, la historia del día que movió un edificio con todo y sus trabajadores dentro. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el tiempo. Ocurrió en Guadalajara, Jalisco, México. El edificio en cuestión fue el antiguo edificio donde se encontraban las oficinas de teléfonos de México. Corría el año 1950, y el gobierno necesitaba demoler varias construcciones que se encontraban en el centro histórico. Todo como parte de las obras necesarias para unir dos de sus avenidas más importantes, la Avenida Juárez con la Avenida Vallarta. Las oficinas de teléfonos de México estaban justo en medio de la Avenida, por eso no se podía avanzar con la obra. Demolerlo no era opción. Existía un amparo que lo imposibilitaba. Y es aquí donde la figura de Jorge Matute Remus hace su entrada triunfal. Nacido en 1912, el ingeniero Jorge, que para ese entonces fungía como rector de la Universidad de Guadalajara, estaba destinado a imaginar, planear y ejecutar una de las hazañas más importantes en la historia urbanística. Desplazar el edificio de la compañía telefónica mientras las operadoras continuaban trabajando en su interior. ¿Cómo le hizo para mover 1,700 toneladas de concreto? No fue una labor para nada sencilla. De hecho, tuvieron que intervenir todo un equipo de excepcionales ingenieros y trabajadores de la construcción. El objetivo era recorrer el edificio 12 metros y rotarlo un poco para que no interfiriera con las obras. ¿Le agregamos más dificultad? Debía lograrlo sin interrumpir la comunicación de la ciudad. Matute Remus contaba con los conocimientos de ingeniería necesarios, pero también con el rigor científico indispensable para estructurar toda una coreografía de palancas, rieles y concreto. Pero primero se debía de resolver un problema importante. Desplazar aquel edificio ahora implicaba la demolición de algunas casas en la zona. Matute Remus hizo gala de su poder de convencimiento y logró que los dueños accedieran a vender. Una vez hecho esto, las casas fueron destruidas y los escombros recogidos. Enseguida en el nuevo lugar donde se ubicaría el edificio, se levantaron los cimientos. Mientras esto sucedía, otro equipo construía la estructura con la que se deslizaría el edificio de la compañía telefónica. Los cimientos originales del edificio fueron cortados y la titánica enmienda comenzó. Para ello fue necesario el uso de 480 rodillos y 12 gatos hidráulicos empujando el edificio. Matute Remus no solo supervisó la obra, sino que dirigió, según los testimonios, el desplazamiento del edificio al ritmo de 1, 2, 3. Cada que Matute Remus gritaba esto, el edificio era desplazado ocho décimas de milímetro. Girarlo y alinearlo en su nueva posición fue la parte final de la tarea, pero se logró colocando los rodillos concéntricamente. En la titánica encomienda participaron además el ingeniero Francisco Vigil, encargado de asegurarse que no se interrumpiera el servicio telefónico, Rafael Santos de Oficio Fontanero, quien se encargó de que el servicio de agua y drenaje no fuera afectado, y el ingeniero Ruiz Ugalde. Todo salió a pedir de boca, y la ampliación de la avenida Juárez se realizó con éxito. Concluyendo obras el 28 de octubre de 1950. En todo momento, durante el desplazamiento del edificio, el personal dentro de teléfonos de México jamás dejó de trabajar. Nunca se suspendió el servicio. Tres años después de la hazaña, fue elegido presidente municipal de Guadalajara. Estando al cargo, se encargó de idear cómo suministrar agua potable desde el lago de Chapala a la ciudad. Su mente no dejaba de imaginar, pero sobre todo, de crear soluciones. Sus colegas, amigos, familiares, pero sobre todo aquellas personas con las que interactuó, lo recuerdan como un hombre visionario, creativo e ingenioso. Sobre el evento del edificio, incluso se llegó a realizar un cortometraje. Matute Remus dejó este mundo el 7 de julio del 2002, a la edad de 90 años. Una escultura suya en el antiguo edificio de teléfonos de México fue develada en su honor. En ella se ve a Remus en una posición que lo muestra empujando el mismo edificio. La Universidad de Guadalajara también lo honró otorgándole el título de doctor honoris causa post-mortem. Y el Congreso del Estado lo declaró benemérito en grado ilustre, siendo sus restos trasladados a la Rotonda de Jaliscienses Ilustres. Sin embargo, su legado más fuerte fue el de mostrarnos que con voluntad e imaginación, todo es posible. La próxima vez que alguien no te dé solución a un problema, cuéntale la historia del ingeniero Jorge Matute Remus, el hombre que movió un edificio con todo y sus trabajadores dentro. Soy René Baldo y esto es Atrapados en el Tiempo